El entreno del sonido supermario aquí en la ciudad de Bayón, así que te lo vamos a presentar de esta bonita manera. Así que jóvenes, vamos a bailar sabroso esta noche, porque venimos a bailar en este programa. Vámonos, vámonos, que venga el sabor esta noche. ¡Ay mamayita! ¡Qué bonita melodía! Se lleva el día que me enamoré. ¡Vamos a bailar, dice! Para dedicarle a mi esposa, Toñita. ¡Ajá! Se lleva el día que me enamoré esta noche. ¡Vamos a bailar en casita! Saludos para Carmela, que está bailando allá en el Campo Nuevo 2. ¡Dice! La gente de Hidalgo para Genaro. Saludos para Pañacito. El famoso Botoncito. El show de Julio César. Desde Toluca, Estado de México. La Aida, Don Víquez, esta noche. ¡Saludos! ¡Para Mauricio Flores! ¡Vamos a bailar esta noche! ¡Risco de estreno! Los momentos que no olvidaré. Para mi bombón. El famoso pegajoso allá en Hampton Bates. Me enamoré. De parte de la briscata. La famosa tóxica. ¡Vamos a bailar, dice! ¡Vamos a bailar! ¡Ya llegó la gente de Chicago! ¡Naira! También me enamoré. ¡Para el amigo Ulises! ¡Ya tan linda mujer! ¡Esta noche! ¡Muchas gracias! ¡La banda de Toluca! Me enamoré. ¡Tan bella, tan linda mujer! ¡Y esta noche quién la toca! ¡Víctor Receta! ¡Cumbia, cumbia y amor! ¡Super Mario! ¡Qué bonita melodía! La gente de Chicago. ¡Un saludo! La familia González. Cuando tú y tus ojos me enamoré. Linda tu carita y tu... Para el primo Otoño que está vendiendo. En directo para Mauricio. Déjame decirle a quien te lleva. ¡Esa no! Tus ojos me enamoré. Para el de Cerramos está con su tóxica. Yo prometo. ¡Esta noche! Ahora bien. Saben de mis osos, no lo negaré. Recuerdo cuando... ¡Qué bonita melodía! Fue el día en que me enamoré. Tan bella, tan linda mujer. ¡Se va de estreno! Y mire. Fue el día en que me enamoré. Tan bella, tan linda mujer. Así te lo presenta Sonido Super Mario esta noche. Tus ojos me enamoré. Linda tu carita y tu chingada piel. ¡Bellos hay momentos que no olvidaré! Déjame decirte que te llevaré. Cuando tú y tus ojos me enamoré. ¡Esta noche saludo para Jesús! ¡Elia Méndez! Yo prometo. Para la prima Carvela Méndez. Saben de mis osos, no lo sé. Que no se cansa de bailar esta noche. Cuando te mire. Para la Peca y su gurno. Moré. El famoso rojo romano un saludote. Recuerdo cuando... ¡Rober! A Yoko Tepeca el camino dice. Amoré. ¡Ay, Tadita! Y a la linda mujer. Todos los compañeros y compañeros. De las tóxicas. ¡Oni Tepe el amigo Botoncito! El show de Collio César. ¡Botoncito! Allá en Toluca. ¡Cubia, cumbia y amor! ¡Cubia! Para la foto del chavo. Llega el amigo Jaco Guernández. ¡Esta noche! Linda tu carita y tu linda piel. ¡Bello nos mombra! ¡Ellí con un sonido de campanas! ¡Y en Santa María Nativitas! ¡Llegaré! Cuando tu y tus ojos me enamoré. Linda tu carita y... ¡El desastre latino de campanas! ¡Y es tu sabor a miel! ¡Ya presente con el Super Mario! ¡Llegaré! Recuerdo cuando te... ¡Susupre el comadio! Fue el día en que me enamoré. Tan bella, tan linda mujer. Recuerdo cuando te miré. Fue el día en que me enamoré. Tan bella, tan bella, tan bella... Para Juan Graviel. ¡Esta noche nos acompaña! Para mi amigo el sonido de campanas. ¡Esta noche! Estos son los demás estrenos. ¡Del sonido Super Mario! ¡Esta noche! ¡Hare el recuerdo cuando te miré! ¡Fue el día en que me enamoré! ¡Tam bella, tan linda mujer! ¡Susupre el comadio! ¡Desde la urbe de hierro! ¡La cámara cambera! ¡Ay, mamachita! ¡Ven a bella, tan linda mujer! Para Misa y Carlos Garkokalocos. ¡Ya presente! ¡Para los cholotes de antaño! Allí en Atlixco, Puebla La Colonia y Fonaví Siempre con el supermano y gracias Para saludar al rey del bajo Antonio Perea, sí señor Que va en el famoso payasito Botoncito Cuando de tus ojos me enamoré Linda tu carita y tu linda piel Yo probé tus labios con sabor a miel Saben de mis osos, no lo negaré Para mi bombón el pegajoso, allá está Hampton Bates En que me enamoré, tan bella, tan linda mujer Recuerdo cuando te miré Fue el día en que me enamoré Tan bella, tan linda mujer Parálisis mal donado Siempre con el supermano y gracias Se llama el día que me enamoré Tu carita y tu linda piel Bellos los momentos que no olvidaré Y esto es Que te llevaré Un son, son, son Cuando de tus ojos me enamoré De tu linda piel Yo probé tus labios con sabor a miel Yo digo la banda del sonido, aries Para mi compañero Salvador Y te miré Pérez Ya presente esta noche Tan bella, tan linda mujer Recuerdo cuando te miré Fue el día en que me enamoré Tan bella, tan linda mujer Cumbia Todas las manos del aeropuerto Y el cacubo Y la papilla Hernández Para mi chamaco Albaletas Allá en Chicago Ya nos acompaña El famoso tortolito de Lonaila Esa noche Para Marisela Sánchez Otro cachito para que lo goce Marisela Ya llegaron los niños sin amor Esta noche presente con el Super Mario La gente de Medecatlico, Puebla Fue el día en que me enamoré Tan bella, tan linda mujer Recuerdo cuando te miré Fue el día en que me enamoré Tan bella, tan linda mujer Saludos para la familia Márquez Flores De la Magdalena Tacho y Lulco Por otra escalita Desde Fresniño, Zacatecas Esta noche para Dios Para el Miguel Lucido Que ya nos escucha Allá en Chicago ¡Qué bonita melodía! La banda de Veracruz Allí está Benicel En Parnovel La familia Ortega esta noche Fue el día en que me enamoré Por Acatlán, Veracruz La parte del aeropuerto De Pachuca Para el infiel Leandro La parte del jacumo Esta noche para mis hijos Que son las razones de ser Para Aira Torres Dice el gabacho Dice el gabacho La cámara chambera ¡Ay mamachita! Para Carlitos Estrellita Que se están guachando Gracias ¡Qué bonita melodía! Para los otakos Solideras Esta noche presente Hasta ahí Hasta ahí quedó Damas y caballeros El doperito Y nos dijo por supuesto Algo de los estrenos Por supuesto Del Super Mario Desde aquí Desde la ciudad de Bayón Así que jóvenes ¡Ay mamachita! Las naves De la presha Su jeje I